¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la presidenta de Hijas e Hijos del Exilio Chile y, bueno, queríamos charlar con ella de su historia y de lo que están haciendo allá. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien acá, terminando la semana con bastante movimiento en Santiago. Además de lo laboral, una parte del tiempo está dedicada a la organización que este año se ve enfrentada con mucha actividad en torno a la conmemoración de los 50 años del golpe chírico-militar en Chile. Así que estamos ahí... Estás como loca, ¿no?, de laburo. Sí, pero está muy lindo, está muy lindo. Se ha logrado una articulación que no la hubiéramos pensado. ¡Qué bueno! Así que, súper bien. Bueno, les invito a que revisen en Facebook Hijas e Hijos del Exilio Chile, que ahí hay una pinceladita de todo lo que están haciendo, que es un montón, ¿no? Así es, gracias. Carmen, ¿vos naciste en Argentina? Sí, yo soy argentina. ¿Y tus padres? ¿De dónde son? Mis papás nacieron en Chile, en la región del Biodío, en Concepción. ¿Y naciste en Argentina? Gracias. ¿Por el exilio de tus padres de Chile, en Buenos Aires? Claro, supuestamente nos íbamos a ir a Alemania. Afortunadamente no fue así. Sí, sale muy caro ir a Alemania. No, y aparte hay que vivir en Alemania, ¿no? Claro, sí, bueno, la RDA quizás no hubiera sido tan malo. Es verdad, es verdad. Tuvimos un compañero que estuvo en la RDA, tiene muy buenos recuerdos. Pero bueno, el tema es que, sí, claro, mi papá era un dirigente del Partido Comunista, en esa época, y además tuvo un nombramiento, que yo creo que fue lo que más complicó las cosas, un nombramiento para hacerse cargo del área de producción de un complejo maderero muy importante que está en el sur de Chile, en Panguipulli. En Valdivia. Entonces, claro, en Valdivia, sí. En ese complejo, la verdad que hay mucha gente que mataron y desaparecieron, porque los trabajadores principalmente eran comunistas, socialistas, y del MIR, el movimiento izquierdo. Personas politizadas, trabajadores politizados. Claro, claro, sí, con sindicato, con todo, bueno, después todo eso fue arrasado, la dictadura. 1973. Así que, así es, así es. Claro, este año se cumplen 50 años, decínos la fecha vos. Sí, claro, este año se cumplen los 50 años, y bueno, y seguimos haciendo memoria, y creemos que siempre va a haber que hacerlo y reiterarlo, recordar y conmemorar para no olvidar, para que no se repita. Nosotros tenemos a flor de piel todos esos sentimientos, y lo estamos poniendo en acción. Está muy bien. Bueno, tus padres amenazados, ya más que amenazados, huyen de Chile en el 73. ¿Fue también eso, o vinieron para acá, para Buenos Aires? No, mi papá ese mismo día, porque, bueno, se veía venir al volte, y mi papá sale en su camioneta de la casa, ha ido para el complejo maderero, y escucha la radio, y decide no ir al complejo, y empieza, se detiene, se baja del auto, y empieza a caminar por un campo. Directamente se fue de la ruta. Claro. Guau. Claro, se salió de la ruta y empezó a caminar así, campo adentro, campo adentro, y campo adentro, así, sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Guau. Y de ahí se vino a casa Santiago, a la casa de una tía, y ahí estuvo en esa casa de una tía un tiempo, hasta que logra pasar a Argentina, con ciertas ayudas de personas que lo dejaron pasar sin documentación. Guau. O sea, que en Argentina sin documentos. Claro. Guau. Claro. Y, bueno, mi papá tenía amistades en Buenos Aires, en San Miguel, específicamente, y ahí llegó, lo recibieron súper bien, y, bueno, la decisión familiar fue quedarse en Buenos Aires, y además siempre se pensaba que lo que estaba pasando acá iba a durar poco. Claro. Bueno, hay muchas historias narrativas que cuentan de familias que estuvieron en el exilio, que siempre tenían una maleta con ropa adentro. ¿Listos para volver? Listos para volver. Entonces, claro, se pensaba que iba a ser poco tiempo, pero fueron 17 años, ¿no? Cuando él cruzaba Argentina, ¿está con tu mamá? No, nosotros nos quedamos, mi papá cruzó en enero del 74, y nosotros cruzamos en marzo, mi mamá cruzaba por mi tío en auto y mis tres hermanos mayores, mi mamá iba recién embarazada de mí, yo nací en septiembre del 74, y cruzan la frontera por Neuquén, y en Zapala estaba mi papá esperándonos. ¡Guau, al toque! En un auto, claro, al toque, y de ahí viajamos todos hasta San Miguel. ¡Qué bárbaro! Es un re viaje, ¿no? Y más en esa época, y con chicos, mujeres embarazadas, ¡guau! Así es, tremendo parte de esas rutas. Bueno, escúchame, ¿vos creciste en San Miguel? Sí, sí, nací y criada en San Miguel, conurbano. En EIC, dicen en el interior, en EIC. Escúchame, y bueno, vos fuiste a Argentina desde el día cero, desde el punto de vista de que tu infancia y demás fue con niños argentinos, que en las escuelas argentinas, en el conurbano, una piba del conurbano eras. Pero tus hijos eran chilenos, tus hermanos. Claro, claro, de la puerta para adentro se hablaba en chileno, claro. Al tiro. No se comía comida argentina, nada de eso. Claro, al tiro, chuchacay y todo eso. ¿Cachay? Escúchame, y la comida era chilena, ese es más moderno. Escúchame, y estaban la comida chilena y todas esas cosas. Claro, tal cual, mi mamá hacía pan amasado, teníamos una huerta, vivíamos de manera muy particular, de hecho, mis amistades que conservo hasta el día de hoy, amistades entrañables que tengo en Buenos Aires, siempre recuerdan el espacio familiar que teníamos, a pesar de todos los problemas que habían en paralelo, porque obviamente que habían problemas familiares importantes, causados por el exilio, por no poder volver, por fragmentación de las familias, todo eso. Lográbamos tener un espacio acogedor y era una casa antigua, con un patio grande, con árboles frutales, que maravillosamente estaban ahí, podíamos comer las frutas. Así que tuvimos un rincón que para mí fue muy acogedor y con amistades, como te digo, que conservo hasta el día de hoy y que acá en Chile nunca volví a tener. Qué bárbaro. Che, me encanta lo que estás contando, es muy importante, muy fuerte. Por ese lado quiero ir, pero también ahora me llama mucho la atención algo, que es, si vinimos en el 73 y 74 de Chile, escapando de la dictadura de Pinochet, y volviste a Chile en el 90, bueno, vos no volviste, vos eras a Argentina, pero la familia volvió a Chile en el 90, según tengo entendido. ¿Y cómo fue para tus viejos, tus viejos, qué hablaron, qué vieron, qué viste, qué sintieron vivir toda la dictadura argentina en Argentina? Ay, fue muy complejo, fue muy complejo, la verdad, vivíamos en silencio, no podíamos contar quiénes éramos, estábamos viviendo en Argentina porque Chile estaba muy malo económicamente, no por otros motivos, no podíamos responder preguntas complejas, el papá es un laburante de la madera, porque mi papá siempre trabajó toda su vida con la madera, tenía un aserradero ahí en Moreno, en el cruce de Castelar, y no podíamos contar nada más, así que amistades muy pocas por el lado de mis papás, los primeros años, hasta el golpe en Argentina, habían amistades y relaciones y vínculos con otras familias chilenas, pero después eso con el tiempo y con el golpe de allá dejó de existir, así que en este sentido así fue más o menos la realidad. Claro, 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 estamos hablando con Carmen Muñoz Galás, nacido en Buenos Aires, pero estamos hablando de línea directa con Santiago, ¿estás en Santiago vos? Sí, estoy acá, a ocho cuadras de la moneda, y en el mismo barrio del presidente. Ay, qué lindo, en este caso sí, por fin. No, impresionante eso, ¿no?, vivir un poco como clandestinos y no clandestinos, ¿no?, al mismo tiempo que él tiene una cerradera, vivía en su casa, su documento seguramente decía su nombre, tú, ustedes, tú, Pablo. Sí, claro. Pongo a tu viejo como el eje, pero en realidad a mí me interesa el eje tuyo, pero como está esta situación de un militante perseguido, que seguramente los nombres de personas como tu viejo andaban dando vueltas por el cóndor, era un tema, ¿no? Sí, por supuesto que sí, yo la verdad que a veces me lo pregunto y no sé, no sé cómo zafamos. Claro, claro. Con el diario del lunes, digo, como decimos acá, con el diario del lunes es fácil decir, che, ¿cómo se llamaba tu viejo? Rodrigo. Rodrigo, me parece que no te tenés que quedar en Argentina, porque sos un tipo muy jetón en Chile, te tenés que... Pero claro, en ese momento tal vez no se pensaba que era tan así. Y no, yo creo que también un poco de, no sé, de coraje, audacia, no querer irse más lejos, sentirse bien viviendo ahí. Un poco de negación tal vez también, ¿no? Argentina nos recibió súper bien, o sea, mi papá nos recibió, yo nací. Claro, usted es argentino. Fue distinto, sí, yo viviré acá, pero yo me siento muy argentina, soy bostera. Tenés pocos acentos, te voy a decir, de chilena. Tenés pocos chilenos acá, que era muy divertido hablar con ellos, porque me encanta el acento, y tú que haces muy menos notable. Por eso tuve que aclarar, estamos hablando con Santiago de Chile, con una compañía argentina que vivió la mitad de su vida en Argentina y la otra mitad en Chile, porque un poco más, ahí estamos, ¿no? Más o menos. Sí, ahora, bueno, llegué acá a los 17, 18, tengo, por suerte siempre puedo viajar, estuvimos ahora todo febrero, están mis hermanos allá, dos de mis hermanos. ¿Viven acá? Y esas son las cosas que, sí, uno vive en Escobar y el otro vive en Belgrano. Y esas son las cosas colaterales, ¿no? De la persecución política y del exilio, porque se quiebran las familias, ¿viste? Se fragmentan. Entonces, esta fragmentación es muy jodida, y es muy dolorosa, porque yo, hoy es viernes, y no puedo ir a la casa de mi hermano a cenar, voy a invitarlo a la mía. Eso es difícil de transmitir, a veces, a las personas que no sufrieron ningún tipo de cuestión como esta, que es, claro, que da por sentado, incluso hasta vive en la misma cuadra. Claro, yo me tengo que tomar un avión, tengo que tomar un avión y... Y con todas las molestias que implica llevar poca ropa, caer a la de tu hermano o lo de un amigo, que el primer día es divino, pero el quinto día ya estás ahí, ¿viste cómo es viajar? Parece muy fácil, pero es caro y es difícil, y tenés que hacer una pausa en tu vida. Y ahora pudiendo, incluso, es un tema. Pero, como decís vos, el énfasis no es tanto en eso para mí, sino en la fragmentación en sí misma, resultante de esta violación a los derechos humanos tan aberrante como es el exilio forzado, que siempre el exiliado ha sido forzado, no hay exilio voluntario. Es que me diga que exilio es voluntario y eso, bueno, hay piña, conmigo hay piña. O sea, yo ya no... Está en la Carta de Derechos Humanos. Si vas a discutir los derechos humanos, listo, discutí con otro. Conmigo es mala onda. Yo ya terminé el diálogo con este tema porque ya realmente me parece insostenible pensar que... Por ejemplo, el caso argentino se fueron entre 300.000 y 350.000 personas del país en un lapso de tiempo tan corto como fue la victoria militar argentina. No me vengan a hablar de que fue de cosa voluntaria. Es absurdo. No tiene ningún sostén. Che, Carmen, es tremendo. Porque cada vez que hablo con un hijo de exiliados, y también ahora, siempre aclaro, y por lo tanto exiliado, o exiliado en este caso, encuentro muchas similitudes en un montón de cosas y siempre aparece algo nuevo, algo súper interesante para trabajar, algo que te da ganas de hacer un libro, ¿no? Porque acá tenemos el caso de un compañero y una familia, una compañera y un compañero y su familia, que vive en toda la dictadura argentina, en Argentina, y ese es su lugar de exilio. No conozco otro caso de la gente que yo conozco. Es muy particular y es muy interesante por esto que decías vos. Porque, ¿qué pasa? Cuando ellos se iban a México, se iban a España, se iban a Brasil, salvo los casos muy avivados de que existía el cóndor y todo eso, la gente hacía una vida normal, se juntaba con gente de otra sorga, se juntaban a comer asada, hablaban en castellano. Sí, no andábamos diciendo, somos exiliados políticos. En Brasil está... No, claro. Pero había un desplegarse y una libertad, que incluso hay anécdotas muy divertidas en México, por ejemplo, donde se pusieron a militar y se los echaron de la universidad, y cosas así. Claro, el caso de tu viejo, tu madre y ustedes, no. O sea, hubo un exilio... Casi llamaría un exilio interno. Porque es casi un exilio interno. Sí, 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 sí. Terrible. Escondido en tu propia... Hay algo de eso. Pero en mi caso, como yo era la más chica, mis tres hermanos mayores, podríamos decir que lo vivieron más duro, pero como yo nací ahí y crecí en todo ese entorno social del conurbano, bonaerense, fui a la escuela, andaba en bicicleta, iba de un barrio a otro, hacía patín en un club, hacía volei en otro club. Yo hice una vida muy... Más plena. ...muy plena, muy barrial, con amistades muy, muy queridas. De hecho, hace poco conversé atrás de redes con un excompañero de la primaria y él se acordaba que yo, en secreto, le conté la historia de mi familia. ¡No! Muy bueno. Primaria. Y que gracias... En la primaria, sí. ¡Wow! Y que gracias a que yo le conté esa historia de mi familia, él estudió Historia en Buenos Aires y es especialista en temas de derechos humanos. Después te puedo ver su nombre por interno. Sí, pándamelo, por favor. Así que... Pándamelo. Sí, es espectacular esa anécdota. El impacto que... Yo no me acuerdo. Me encantaría acordarme, quizás algún día me haga una regresión, porque según él, que se acuerda perfecto, fue así como escondidos. ¡Qué bueno! ¿Vos necesitabas confiarle eso a alguien? Sí. ¡Qué maravilla! Claro, lo más probable. Lo más probable, y como él era un amigo de confianza, ¡Qué bueno! Se lo conté. ¡Qué bueno! Así que... Y que hubo un impacto. Pedir un retiro fue terrible, porque estaban todas mis amistades. Yo ya en ese tiempo militaba en la FEDE, Ah, mira. No, no también. Bien. Que le novelesca, muy trágica, muy emocionante, de mucho llanto... ¿Vos te querías ir? Hasta que el tren pega el tirón. No, no, no. Yo en ese momento, cuando a mí me dijeron vamos, yo como que sentí que era lo que había que hacer. Ok. Y que yo tenía que ir con mi mamá. Correcto. Porque mi mamá, como se iba a ir sola, mis tres hermanos ya tenían parejas, hijos, tenía que yo que irme con mi mamá. ¿Dónde me iba a quedar? Claro. ¿Cómo se iba a ir mi mamá sola? Claro, chica, claro. Entonces yo pensé que era lo que había que hacer, pero una vez que me vi enfrentada a la situación, fue tremendo. Aparte que llegamos acá a Chile a vivir en la casa de una tía, un tiempo no fue para nada lindo. Claro, me imagino. Entonces fue muy difícil. Yo creo que debo haber tenido mucho trauma, mucho, mucho trauma, por tres años más o menos. Afortunadamente pude viajar, pero era muy triste. ¿Pero sentiste que se fue en exilio para vos? Sí, absolutamente. El retorno de mis papás es mi exilio, es mi exilio, obviamente. Siempre ha sido así para todos y en todos los relatos de los compañeros, compañeros decimos lo mismo. Tu retorno fue mi exilio, porque acá Chile estaba todavía saliendo recién de la dictadura, nos trataban mal y muchísimas cosas. Así que fueron muy jodidas los primeros años. Sí, unos cuantos años. Fueron muy jodidas. Carmen, es muy impresionante lo que me estás contando. Se me abren tres o cuatro puertas cada vez que decís algo y tengo que elegir una. Imagínatelo en mi cabeza. Es bastante difícil. Adaptarse a la vida en Chile, para vos. Más allá de estar en, digamos, vos estás acostumbrado a estar en tu casa, en tu barrio, una piba de barrio, con una visión, claro, eras de la FEDE, no eras una piba de barrio común y corriente. Así le llamo yo a los que no militan, por decirle de alguna manera, a la gente de a pie que no milita, que no tiene esa inquietud, por decirlo así. ¿Hallá qué onda? O sea, más allá de que fue duro y demás. Seguís ahí, eso quiero decir. ¿Cómo fue todo ese proceso? Y bueno, yo tenía, como te digo, sentía como el deber de tener que estar con mi mamá. Y bueno, forzadamente acostumbrarse, forzadamente vivir, subsistir, apoyar a mi mamá. Y con todo lo que eso contrajo, pilas de cartas de acá para Buenos Aires y de Buenos Aires para acá, que las tengo ahí en una caja. No había posibilidades de llamadas telefónicas porque eran carísimas y correo electrónico todavía no había. Claro. Una nostalgia muy grande, sensación de soledad enorme, desarraigo. La familia de mi mamá y de mi papá no eran propiamente tal de izquierda, entonces la verdad que yo me veía extraña. Claro. Entonces no fui tan bien recibida como yo hubiera esperado. Claro. Así que, así como un bullying en varias partes, y además que empezamos a llegar muchos hijos del exilio. A volver, claro. Y conociamos como un cierto, claro, claro, obvio, un cierto impacto, ¿no? En los colegios, este... Y no, no fue fácil, ¿no? Así que acercándome a grupos de apoyo psicológico, organismos que se crearon dispositivos así como estatales o con financiamiento internacional para apoyar a esta juventud, adolescencia que está retornando con los papás en esas condiciones, ¿no? Terrible. Mirá... Sí, no fue fácil. Yo te pasé. De hecho, yo entré a uno de esos dispositivos y me tuve que ir porque fue chocante escuchar los demás relatos y tan, tan tristes de chicas y chicos. No pude seguir escuchando, me fui porque todos llorábamos. Eso podía estar demasiado duro. Mirá, nos quedan 30 segundos. Viste que por ahí estabas preocupada porque podía ser un poco larga la charla, pero ya te das cuenta que más que larga es intensa y nos falta media hora más para hablar, pero no tenemos. Y eso es un montón. Está bien, claro. Te quería pedir que me hagas una semblanza de 30 segundos de lo que están haciendo en Hijas e Hijos del Exilio para... algún detalle de lo que están preparando para los 50 años del golpe de Chile. Bueno, empezamos en mayo del 2022 a hacer un taller de artilleras. Las artilleras en Chile son un arte textil. Bueno, Violeta Parra hizo artilleras, pero durante la dictadura los familiares de detenidos y ejecutados políticos hacen artilleras para denunciar a través del arte textil lo que estaba pasando acá en Chile con las violaciones a los derechos humanos. Este arte siempre se siguió haciendo en el contexto del estallido social de acá en Chile en 2018. Vuelven a aparecer las artilleras y nosotras quisimos hacer artilleras para contar lo que nos pasó a través del exilio de nuestros padres-madres. Entonces, cada artillera está asociada a un relato de memoria. Y bueno, vamos a exponer en el contexto de los 50 años en agosto-septiembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral acá en Santiago. y ahora, la semana que viene se van a Edingurgo, van y vuelven ocho artilleras del primer taller y esperamos llegar a 30, acá a septiembre. ¡Qué bueno! Bueno, estamos todos los sábados a las cuatro y media. A las cuatro y media estamos ahí en la Junta de Vecinos Barrio Yungay. ¡Qué bueno! Ahí estamos bordando. ¡Me encanta! Eso, Emiliano. Carmen Muñoz Galás, nacida en Buenos Aires, periodista, mamá de Leonor y Sofía, presidenta de la ONG, hijas e hijos del exilio, Chile. Te agradezco mucho la conversación. Estaría media hora más o más. Ya nos vamos a ver. Espero que la próxima vez que vengas nos avises. Así podemos ir a tomar un café, podemos ir a algún lado a charlar largo y juntarnos con la runfla de acá que son tremendos. Sí, estoy en deuda. No, no pasa nada. Te quiero despedir con un tema musical que pediste tú que se llama Ángel de la Soledad y te digo una cosa medio jodida. Muy bien. Que es, estamos esperando que vuelvas. Dale. Cuídate. Gracias. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.